Hay que tomar control y hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. No más cuotas y cuates. Y sí a personas capaces. No más favores políticos. Personas independientes. No más carnales. Personas comprometidas. El éxito del Sistema Nacional Anticorrupción depende, entre otras cosas, de las instituciones que deben de ser independientes a políticas y para ello se requiere que quienes las lideran deben serlo también. Se requieren personas capaces, profesionales y comprometidas que no respondan a intereses privados o a intereses políticos para encabezar las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto se va a lograr mediante la profesionalización del Estado, rompiendo la lógica de los nombramientos políticos con cuotas y cuates. A la hora de designar a los candidatos y candidatas que encabezan estas instituciones. Hace un año, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de defensa de los derechos humanos y aquellas dedicadas a la transparencia y la rendición de cuentas junto con organismos empresariales. Lanzamos la campaña Designaciones contra la Corrupción y la Impunidad. Para exigir que los nombramientos públicos sean abiertos, transparentes y basados en los méritos de las y los aspirantes. Sin embargo, el balance es negativo. Tres de cuatro procesos que han concluido hasta el día de hoy no cumplen con las condiciones básicas. Las designaciones del Procurador General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Administrativa, sucedieron con escasa publicidad, sin transparencia, sin un proceso de deliberación y sin rendición de cuentas. Solo el proceso de designación del Comité de Participación Ciudadana fue claro, transparente y deliberativo. Y todo indica que las designaciones, tanto de los magistrados de justicia administrativa como del fiscal anticorrupción, no va a cumplir con los tiempos y la forma para alcanzar los perfiles idóneos. Pero si es delicado que no se cumple un tiempo, más delicado aún, es que muchos de los perfiles que han sido postulados para que sean cargo de esta importante responsabilidad del Estado mexicano, no cumplen con las cualidades personales para garantizar un desempeño óptimo en esa función. Las y los ciudadanos hemos aportado nuestro trabajo, experiencia y compromiso para la construcción del sistema nacional y el sistema local anticorrupción. Es importante que los actores políticos se comprometan y cumplan su parte con designaciones abiertas a la altura de lo que promete el sistema anticorrupción. Queremos designaciones contra la corrupción y la impunidad. No queremos designaciones que fomenten la corrupción y la impunidad.